La Paz del Señor Te propongo este momento de examen de conciencia, revisar la vida y con humildad reconocer que nos equivocamos, que no somos los peores, pero aún no hemos llegado a ser en plenitud lo que Dios busca de nosotros, pidamos perdón. Allá donde estás, acompáñame con esta oración penitencial y digamos juntos Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten piedad. Señor ten piedad, ten piedad. Señor ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Oremos. Oh Dios, refugio nuestro en las dificultades, fuérese en las debilidades y consuelo en el llanto. Perdona a tu pueblo para que corregido con las penas merecidas, en tu misericordia encuentre finalmente el alivio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días el rey Baltasar ofreció un gran banquete a mil de sus nobles y se puso a beber vino delante de los mil. Bajo el efecto del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había conseguido en el templo de Jerusalén. Para que bebieran en ellos el rey junto con sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Cuando trajeron los vasos de oro que habían cogido en el templo de Jerusalén, brindaron con ellos el rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. De repente aparecieron unos dedos de mano humana escribiendo sobre el revoque del muro del Palacio Real, frente al candelabro. Y el rey veía el torso de la mano que se escribía. Entonces su rostro palideció, sus pensamientos le turbaron, los músculos del cuerpo se le aflojaron y las rodillas le entrechocaban. Trajeron a Daniel ante el rey y éste le preguntó, ¿Eres tú, Daniel, uno de los judíos desterrados que trajo de Judea el rey mi padre? He oído decir de ti que posees el espíritu de los dioses y que en ti se encuentra inteligencia, prudencia y una sabiduría extraordinaria. He oído decir de ti que tú puedes interpretar sueños y resolver problemas. Pues bien, si logras leer lo escrito y exponerme su interpretación, te vestirás de púrpura, llevarás al cuello un collar de oro y ocuparás el tercer puesto en mi reino. Entonces Daniel habló así al rey. Te has revelado contra el Señor del cielo y has hecho traer a tu presencia los vasos de su templo para beber vino en ellos en compañía de tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Has alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, mientras que al Dios dueño de tu vida y tus empresas no lo has honrado. Por eso, él ha enviado esa mano para escribir este texto. Lo que está escrito es, contado, pesado, dividido. Y la interpretación es esta, contado, Dios ha contado los días de tu reinado y les ha señalado el final. Pesado, te ha pesado en la balanza y tu peso y te falta peso. Dividido, tu reino ha sido dividido y lo entregan a medos y persas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, ensálcenlo con himnos por los siglos. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos Fuego y calor, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Fríos y heladas, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Aleluya, 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 Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Les echarán mano, los perseguirán entregándolos A las sinagogas y a las cárceles Y haciéndoles comparecer Ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre Esto les servirá de ocasión para dar testimonio Por ello, métanse bien en la cabeza Que no tienen que preparar su defensa Porque yo les daré palabras de sabiduría A las que no podrá hacer frente Ni contradecir ningún adversario vuestro Y hasta sus padres y parientes Y hermanos y amigos Los entregarán y matarán A algunos de ustedes Y todos los odiarán A causa de mi nombre Pero ni un cabello De su cabeza perecerá Con su perseverancia Salvarán sus almas Palabra del Señor Muy bien mi querido amigo Estamos ya culminando Es la última semana De este tiempo litúrgico ordinario El próximo domingo Estaremos iniciando e inaugurando Un nuevo tiempo en la iglesia Con el tiempo del adviento preparatorio A la Navidad Y por eso Jesús en el Evangelio Quiere llenar de esperanza A sus discípulos Aunque hayan momentos de prueba De dificultad Momentos donde seas asediado Y perseguido No temas El poder de Dios Cubrirá tus pasos Y te encamina Para que tu trabajo Tu misión Y tu responsabilidad Lleguen a término Vas a tener presente esto Querido amigo Si en la vida No tuviéramos pruebas Nosotros no maduraríamos Nosotros no seríamos creíbles Nosotros probablemente Hasta no nos dedicaríamos Compasión A lo que tenemos que hacer Date cuenta Que los triunfos Y los momentos exitosos Y los momentos de gozo Uno se los goza Pero cuando viene la persecución El aprieto El desempleo La soledad La traición La indiferencia Esos momentos Que lo van Desarmando a uno De fuerza Y de vitalidad Entonces es donde uno entra En la escuela del aprendizaje Y nos damos cuenta Que uno es fuerte Cuando llegan Cuando llegan Las pruebas Cuando llegan Los momentos De dificultad Pero no se trata De sufrir Por sufrir Mira la promesa Y cree en ella Es una promesa Que hoy Dios Te entrega Cuando tengas que ir A ser defensa De tu vida De tus convicciones De tu forma de ser No te llenes De angustia Ni de temor Escucha hoy a Jesús Yo pondré Palabras En tus labios A los que no podrá Hacer frente Ningún Adversario Vuestro Que poder El de la palabra Que poder El de Jesús No solamente Nos anima Para superar pruebas Sino que nos dice Que el Será nuestra defensa No en vano El apóstol Pablo Afirma esto Yo sé En quien He puesto Mi confianza Y sé que nunca Quedaré defraudado Hoy puedes Estar pasando Pruebas Aprende de ellas Encuentra La oportunidad De superarlas Pero no se te olvide Dios Será tu fuerza Tu escudo Tu auxilio Tu protección Ánimo Para adelante Dios Te lleva De su mano Así sea Ahora Coloquemos aquí En el altar Las ofrendas No solamente Las ofrendas Espirituales Pan y vino Coloca tu ofrenda La del sentimiento La de la decisión Y que sean agradables A los ojos De Dios Vengo Señor Quiero hacerte Entregarte Este cali Sagrado De vino Esta copa Divina Esta ofrenda Señor Es toda Para ti Quiero Suplicarte Y ofrecer Quiero Entregarme Señor Y renacer En ti Encontrar La bendición Todo el amor Que tú nos puedas Hagamos la oración Juntos Sobre este altar Acoge compasivo Señor Las ofrendas De tu familia Para que bajo La protección Que tú nos das Perdones también Todas nuestras faltas Y alcancemos Los premios Eternos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque creaste El mundo Por medio De tu palabra Y lo cuidas Todo con justicia Nos diste Como mediador A tu hijo Hecho carne Que nos comunicó Tu palabra Y nos llamó Para que lo siguiéramos Él es El camino Que nos conduce Hacia ti La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Ahora unimos Nuestras voces A las de los ángeles Para cantar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos Llenos está El cielo Y la tierra De tu gloria Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Santifica Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando gracias Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dando gracias De nuevo Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y de la resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A quienes vamos A comulgar El cuerpo Y la sangre De tu hijo Bendice a la iglesia Al papa Y a los obispos A todos los que van Por el mundo Haciendo el bien Recuerda también A los que han fallecido Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ahora Señor Coloca tu mirada Sobre los que vamos Aquí En la misión Por la tierra Problemas Dificultades Momentos Difíciles Pero allí Señor Estás cuidando Cuidando de nosotros Fortaleciéndonos Para salir Vencedores Triunfadores De toda dificultad Y con la Virgen María Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu hijo Jesucristo Compartir La vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onmipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Acerquémonos A la mesa Del Señor Te invito Para que nos Encontremos En la oración De los hijos Que claman Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos Hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos Paz Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos libres Del pecado Y protegidos De toda maldad Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No mires Nuestro pecado Mira la fe De los que esperamos En ti Somos tu iglesia Conforme a tu palabra Concede paz Y unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este en tu corazón La paz La paz del Señor Este con todos Los tuyos Comparte Un saludo De paz Dios Por eterno de Dios Que quites el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros De nosotros Venidos a la cena Esperar pruebas Y dificultades Las paz De nosotros De nosotros La paz Ha venido el Señor y en nosotros está Te alabamos Señor por tu inmensa bondad Te alabamos Señor por tu cuerpo hecho paz Ha venido el Señor a traernos la paz Ha venido el Señor y en nosotros está Oramos Te rogamos Señor que por la recepción de tu sacramento Experimentemos ayuda para el alma y para el cuerpo Para que salvados por la integridad de nuestro ser Podamos gloriarnos con la plenitud de los auxilios del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre En la alegría de habernos encontrado En el altar para celebrar la vida Para celebrar la resurrección Puedes estar en paz Dios te cuide Dios cuide a los tuyos en este día Amén 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 Gracias por ver el video.